Música 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 A TUCER ¡Abre la palma más, luego! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es bueno que vivir! ¡Para votar! ¡Eso es bueno! ¡Hay que vivir cantando! ¡La verdad es que no es nada más! ¡No podemos cantar! ¡Hay que vivir cantando! ¡Cantando! ¡No podemos cantar! 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 ¡Ahora! ¡Ayuda a la de su corazón! ¡Eh! ¡Ahora! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias!